6 semanas 6 sesiones también tomando la alimentación pero al final del día uno viene se apuesta a 30 minutos y es como si hiciera 20 minutos abdominales y bueno media horas que más se puede pedir es un tratamiento muy completo como ya escucharon 6 sesiones las sesiones las podemos continuar podemos tanto hacer otro programa de 6 sesiones 2 veces por semana o podemos irlo haciendo nada más de mantenimiento pero recuerda que después de esta sexta sesión todavía vamos a tener un mes de atrofia muscular todavía va a haber resultados durante este mes si lo quiero porque aquí están los resultados 30 minutos se acuestan se dejan consentir y bueno con los mejores